Mientras tanto, y en más información, la Secretaría de Salud Federal reportó un ajuste de casos confirmados y defunciones de COVID-19. Reconeció que las cifras no se habían integrado y que estaban bajo la clasificación de sospechosos, por lo que en las últimas 24 horas se notificaron 4,272 decesos. El acumulado ya es de 227,840 defunciones en nuestro país. Esa es la razón por la cual preparamos esta gráfica, en donde ustedes pueden ver que ese incremento que tuvimos en la estadística acumulada de las defunciones por COVID-19 están prácticamente el 92 por ciento y por lo tanto la gran mayoría están ubicadas no solamente en el año 2020, sino además la gran mayoría de ellas se encuentran ubicadas en el principio de la ocurrencia de la pandemia.